La idea de Robbie cambió drásticamente cuando se formó el grupo Take That en 1990, que después de los Beatles ha sido el grupo que más discos ha vendido en el Reino Unido. Pero el éxito no duró tanto tiempo. Cinco años después, Robbie abandonó la agrupación debido a algunos problemas que tenía con el resto de los integrantes. Y así fue como en 1996, Take That desapareció por completo, dejando dolido el corazón de todas las adolescentes.